Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez Ulises aquí en The Epic Traders en nuestra serie conoce el Tinkerswim? Hoy vamos a conocer la herramienta conocida como Charts. Este es un gráfico de la plataforma de trading Tinkerswim. Estamos en Charts, la parte superior, central, y a su vez en la división Charts, donde en la ventana inferior vamos a poder colocar el símbolo de la compañía o el ETF o el activo financiero del cual queremos averiguar el comportamiento de su precio. En la flecha que está justo al costado de esa ventana donde estoy parado, al darle un clic aparece una lista de los anteriores símbolos que he visitado en el pasado reciente. Si quiero entrar en los más recientes voy a darle un clic en Recent. Puedo entrar a mirar las posiciones y la plataforma de trading también me ofrece todas las herramientas que tienen dispuestas aquí para que nosotros podamos hacer transacciones con ellas. En la última de las opciones tenemos a nuestra lista personal. Muy bien. Ahora, cuando queramos vincular este gráfico con el Watch List que mostramos en el video pasado, podemos hacerlo cuando le pongamos el número correspondiente aquí en la zona del link. También vamos a averiguar que justamente después podemos poner el nombre de la compañía aquí, o sea, a la que pertenece este símbolo, lo que sigue después en estas letras, o estos números perdón, es el movimiento diario que en este caso es descendente. El precio de esta compañía ha caído de precio en el día de la fecha. Podemos apreciar la cantidad que está en la parte superior de la superior como una cantidad entera en números en dólares americanos. Y la parte inferior podemos apreciar un menos 2.45%, que ese es el decrecimiento, la caída de la acción en el porcentaje de 2.45% del valor de su valor total, ¿no? correspondiente al valor total. Del lado derecho tenemos al precio que nos cuesta a la hora de comprar, que es el precio ASK. Y el B es el precio BIT, que es el precio que nos pagan a la hora de nosotros vender la posición. Del lado derecho tenemos esta pequeña botella, un bíquer o un flask. Podemos entrar allí y podemos configurar los estudios e indicadores que queramos. El Tinkerswing tiene una gran cantidad de estas herramientas. Más de 50. Luego tenemos este guía o una ruedita de configuración del gráfico donde podemos cambiar su apariencia. Podemos colocarle diferentes colores. Podemos cambiar la forma de las velas japonesas, que es nuestro instrumento para leer el precio. Y podemos diferenciar las diferencias de distancias que hay en el gráfico, hacia lo ancho, hacia lo alto. Podemos hacer muchas cosas aquí en la configuración del gráfico. Luego tenemos la temporalidad de observación. En este caso estamos observando el movimiento del precio en el último año. Si hoy es el 8 de agosto del año 2020, el precio, al mirarlo en un año y un día, estamos observando desde el 8 de agosto, desde el año 2019. Esa es la temporalidad de un año y un día. Y podemos tener muchas otras y configurar las que deseamos. En este caso, la introducción al gráfico. Muy bien. Estamos en el gráfico ahora, el Tinkle Swing. Dentro de Charts, vamos a Charts. Le ponemos el símbolo que queramos de la compañía que deseemos mirar. Como vimos aquí, tenemos aquí en el primer lugar a la compañía. Pero si queremos mirar otra, pues solicitamos otra. Estas son las que en un pasado reciente estuvimos observando. Simplemente no hacemos otra cosa que darle un clic allí. Si nosotros no sabemos el símbolo de la compañía que queremos mirar y, por ejemplo, ponemos la palabra Ford. Si es esta compañía Ford Motor Company la que queremos observar su movimiento, entonces le damos un clic en el símbolo. En este caso, tenemos la F allí y nos sale el nombre de la compañía al costado. Si queremos mirar una de las que tenemos en nuestra lista, tendríamos que vincular el número de la lista, que es el 1, con el vínculo que tiene aquí para poder observar el gráfico de Pluck dentro de esta lista. Si no tenemos este número vinculado, sino cualquier otro, lo que va a pasar al presionar el símbolo de Pluck va a ser que no va a haber ningún cambio. Tendríamos que vincularlo siempre. Ahora estoy mirando Pluck. Luego, el precio que tiene al costado aquí, este grande, 11.28, vendría a ser el precio último que esta compañía ha tenido. Entonces, este vendría a ser, si hoy estamos sábado, el precio del cierre, el último precio que tuvo el día viernes. Luego, nos dice más .55 centavos de dólar, que fue su movimiento, en este caso positivo, ascendente. En el día último de sus transacciones, que corresponde al 5.13 por ciento de su precio total. Luego tenemos el precio que a nosotros nos costaría, al momento de comprarlo, el precio A, el precio ASK, el precio que el broker pide por cada una de las acciones de esta compañía. Una vez que nosotros poseamos la compañía, la tengamos, seamos propietarios de sus acciones, propietarios de sus acciones, y que quisiéramos venderla, entonces a nosotros nos pagan el precio B, el precio B, siempre el precio ASK va a ser superior al precio B. Bueno, luego en la parte derecha, tenemos a la botellita primera, que es el lugar donde nosotros podemos poner indicadores y estudios. Es muy común que en el análisis técnico se utilicen medias móviles, por ejemplo esta, que es una simple. Al darle doble clic, la añadimos en nuestra lista de estudios o indicadores solicitados, y aquí tenemos una variedad bastante amplia, de más de 70 indicadores o estudios. Tenemos, por ejemplo, el índice relativo de la fuerza, que se llama RCI, u otro estudio muy popular que se llama Stochastics. Tenemos también el MACD, que es un indicador, un estudio que mide la divergencia entre el precio y el volumen, y muchos otros, muchos otros. Aquí en The Epic Traders, poco a poco vamos a aprender uno a uno, pero nuestro propósito inicial es que nosotros estudiemos la acción del precio sin necesidad de usar ningún indicador. Los indicadores que usamos son a través del volumen y la acción del precio nada más. Pero aquí la plataforma te muestra una cantidad, que seguramente los toquemos en temas posteriores. Luego, en la zona del gear este, de la rueda, vamos a poder configurar la plataforma. Vamos a poder ponerle, por ejemplo, esta barra negra que está aquí, con herramientas básicas, las más importantes. Y eso lo hacemos a través de My Tools. Podemos, por ejemplo, que nos muestre los tres que hemos hecho. Podemos, por ejemplo, separar en Time Axis la expansión desde la última vela que nos ofrece el precio hasta el final del gráfico para poder tener un panorama o una percepción mejor del movimiento del precio. Podemos cambiar la apariencia del fondo, que no sea ni blanco ni negro. Cambiarle al color que nosotros deseemos, de acuerdo a nuestro gusto. De acuerdo a nuestro gusto, no sé, quizás es este o este. Aquí tiene un abanico de colores para que usted se lo cambie. Luego, cómo llenar las velas. En muchos casos, esas velas se pueden mostrar sin relleno, así. En mi caso, personal, me gusta con relleno, de esta manera. Muy bien. Y muchas otras cosas acerca de la apariencia. También tenemos aquí, en el caso de Equities, como que nos muestre la actividad entre sesión y sesión, incluida las horas extendidas o no, si se lo sacamos. Y también podemos configurar la parte que nos muestre el show open interest o el precio teórico, que tiene una fórmula que te explica eso. Y podemos configurar todo esto de esta parte. Todo eso lo encontramos en la zona de los chart settings, que es esta. La configuración del gráfico. Luego tenemos esta otra, donde podemos solicitar diferentes temporalidades. Vamos a comenzar observando la acción del precio en un gráfico de un año, un día, que es la que estamos ahora mirando. Donde tenemos información desde agosto del año pasado hasta agosto de este año. Donde cada una de las velas japonesas, que es la forma como nosotros leemos al precio, corresponden a un día de transacciones. Pero también podemos mirar esto en una temporalidad mayor, como por ejemplo, la actividad que ha tenido la compañía en los últimos 20 años, donde cada una de las velas japonesas corresponde a las actividades de un mes. O observar el movimiento del precio en un gráfico que tiene tres años nada más. Tres, donde cada una de las velas japonesas nos muestre lo que ha pasado en una semana. De la misma manera, vamos a entrar y poco a poco entender movimientos más pequeños, incluso aquellos que muestren comportamiento de los últimos cinco días, con sus respectivos horarios extendidos. Donde cada una de las velas japonesas corresponde a un movimiento de cinco minutos. O de un minuto. O de quince. O de una hora. Muy bien. Entonces, en esta zona podemos encontrar justamente eso, que se llama las temporalidades del gráfico. Y ahí vamos a quedar con esta parte, con esta sesión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.